Hola, ¿Qué tal amigos de Zona Franca? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde seguimos informando sobre las elecciones y me encuentro aquí en el jardín de Zona Franca con Virginia Magaña, Kikis, ¿Cómo estás? Muy bien, Karen, muchísimas gracias, aquí estrenando Jardín, ¿Verdad? De Zona Franca, qué gusto. Sí, y bueno, Kikis es candidata en segunda fórmula al señor de la república por el partido verde en la colección Juntos Hacemos Historia y ya hemos platicado contigo Kikis del tema netamente político, pero a mí me gustaría también que nos platicaras un poco del tema personal porque yo creo que mucho tiene que ver también en cómo nos decidimos los ciudadanos cuando conocemos nuestros candidatos más allá de las propuestas sino de la persona, ¿Qué te lleva a generar esas propuestas? Y pues quién es Kikis, ¿No? Pues mira, Carmen y todas y todos, Kikis es una mujer de cuarenta y ocho años que tiene más de veintipico de años, veintitrés, veinticuatro años, con una causa muy clara y es la defensa de los derechos de las mujeres y a pesar de que he pasado profesionalmente desde la organización de la sociedad civil, la academia, la administración en una universidad pública, incluso emprendimiento en algún negocio, en la política partidista, todo, todo, todo lo ha atravesado la causa de las mujeres y y bueno, personalmente soy una mujer que tiene un principio de vida que es disfrutar la vida, yo no vine a sufrir, siempre les digo eso, o sea, yo no vine a sufrir a la vida, vine a experimentarla, a disfrutarla y a vivirla, ese es como mis dos principios, Carmen, me encanta la vida, me gusta experimentar cosas distintas y yo creo que eso también ha marcado tanto mi vida personal como mi vida profesional. Oye, y justamente cómo disfrutas la vida, qué es lo que haces cuando no estás en la política, cuando no estás a lo mejor trabajando para el disfrute. Me encanta hacer ejercicio, yo descubrí hace algunos, desde muy niña fui muy inquieta, fui seleccionada de básquet en la primaria, jugué fútbol en la prepa, en la secundaria también jugué básquet, era de las niñas que en las mini olimpiadas famosas del colegio, yo me inscribía a lo que pudiera, a lo que me dejaran. Fue una joven que le gustaba ir al spin, que entraba al box, a los gimnasios y desde hace 12 años lo convertí también en un estilo de vida. La disciplina para las cuestiones físicas para mí son muy importantes. Entendí que estar bien físicamente era esencial para estar bien mental, mente ante la vida, entonces tengo 12 años corriendo y tengo sobre 8 años que empecé a practicar también triatlón, entonces hago bici de ruta, nado, soy muy mala nadadora, de los tres deportes es donde soy muy mala, aprendí a nadar a los 39 años. Yo también aprendí muy grande. Te aprendí, o sea, yo flotaba. Pero qué padre, ¿no? O sea, me, me, no, si me metí a una alberca no me ahogaba, flotaba, yo les digo, era nadadora chapotera, pero nadar, 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 lo que se llama nadar, aprendí hasta los 39 años para hacer un primer triatlón y entonces hice un primer triatlón y tengo tres medios Ironmans, tengo tres maratones, he hecho tres maratones y la verdad no es pretensión, pero no tengo idea, pero he hecho un montón de medios maratones, no, no me acuerdo cuántos. O sea, si es correr, tú dices, es competencia, me inscribo, voy. Sí, me inscribo mucho, o sea, me encanta. Hoy que ya ubiqué que estoy cuarentona, llegándole a los 50, le he dedicado más tiempo a la fuerza, creo que es importante y hago crossfit y pesas en gimnasio, pero sigo corriendo, haciendo mi cardio, el spin, me encanta la bici de ruta, me encanta la bici de ruta. Oye, y cuando no estás haciendo ejercicio ya en un término más hogareño, te gusta ver series, te gusta cocinar, ¿cómo pasas tu tiempo en casa? En casa, mira, cuando, en mis años 20s, vi muchísimo cine, de verdad, en la universidad descubrí el amor por el cine, entonces hoy por hoy me encanta, hoy que tenemos estas plataformas, que las podemos tener en casa y que vemos cosas viejas y nuevas, me encanta el cine, me encanta ver series, me encanta ver series con mi esposo y luego tenemos, yo tengo tres tipos de series, las que vemos en familia, las que vemos en pareja y las que veo yo sola, entonces me encanta ver series, me encanta cocinar, no tengo tanto tiempo para cocinar, pero disfruto mucho cocinar, para mí un domingo ideal es cocinar para mi familia. Ay, qué padre. Y terminar la tarde en familia, comiendo, cenando un domingo, algo que yo hice, las pastas nos encanta en familia, entonces preparo pastas y es, y un domingo, les digo, un domingo ideal es mi familia con una pasta preparada por mí. Y viendo una serie. Y viendo una serie. Descansando. Descansando. Oye, Kikis, yo sé que tienes mucha experiencia en el tema feminista, porque es justamente, ahí es donde parte también, pues, tu carrera y tu propuesta, y hay muchas mujeres que a lo mejor apenas están como descubriendo el tema del feminismo, me gustaría que a lo mejor nos pudieras recomendar algún libro, alguna película, algún autor, que algunas chavas que estén viendo esto, o mujeres que quieren entender el feminismo, les pueda ayudar a abrir el panorama y comprender un poquito más de qué va. Mira, películas, hoy hay muchísimas películas buenas, muchísisísimas. Yo creo que hay que entender que el feminismo atraviesa una parte personal, siempre tiene que tocar algo personal, de entender y hacer conciencia que las mujeres, por haber nacido mujeres, automáticamente, en la cultura y en la sociedad, nos coloca en un lugar de desigualdad. Pero hay películas como la historia de las hermanas Mirabal, ahorita no recuerdo el nombre, la historia de las hermanas Mirabal, que son unas hermanas que luchan contra el régimen político que existe en ese momento en República Dominicana, en donde ellas incluso terminan asesinadas. Esa fue una de las películas, se llama Las mariposas, si no mal recuerdo, Las mariposas. Ellas, de verdad, dieron su vida por un contexto social y hoy son una de las mujeres, incluso por ellas, está nombrado el 25 de noviembre. Y hay asociaciones que toman sus nombres, también las han tomado luego como estandarte. Bueno, les voy a decir, una de esas asociaciones, yo estuve involucrada, junto con la hoy senadora Malú Mitchell, son las hermanas Mirabal, de Derechos Humanos. Esa película, de verdad, para mí marcó una atención después en cómo yo veía el tema del feminismo. Hay muchísimos libros de literatura. Uno de los primeros libros que yo entendí, a lo mejor son muy complejos, es el de Virginia Woolf, el de Una habitación propia. Es importante leerlo, es muy importante. Yo siempre recomiendo que lean Una habitación propia de Virginia Woolf. Y de ahí se desprenden muchísimas películas, muchísima literatura, relatos de mujeres. Entonces, lean el de Rosa Montero, donde, las historias de cuentos, perdón, historias de mujeres de Rosa Montero, donde vienen, no lo has leído. Tengo muy mala memoria, pero no recuerdo exactamente los nombres, pero vean el de Rosa Montero, donde habla sobre la historia de mujeres. Y ahí van a ver cómo Rosa Montero relata la historia de mujeres destacables en la política, en el mundo cultural, en el mundo artístico. Pero lo narra desde una mirada muy feminista. Oye, hablando justamente del papel de las mujeres en la vida, ¿cómo o qué crees que haga falta para que todavía repunte más el papel de las mujeres en la política? Y lo digo porque, por fortuna, ya tenemos espacios, pero muchas veces las mujeres que encabezan esos espacios no tienen una propuesta realmente feminista. ¿Qué hace falta para que sí se tome conciencia y se tomen en cuenta las opiniones y las necesidades de las mujeres? Tenemos que las mujeres que participamos en política y que logramos tener un lugar de decisión, trabajar por las mujeres en la vida cotidiana. Esto quiere decir que llegando, en mi caso, llegando al Senado, tenemos que impulsar el sistema nacional de cuidados. Eso es fundamental. De esta manera, las mujeres vamos a tener mucho más relevancia. ¿Por qué lo digo? Las mujeres seguimos teniendo un lugar en donde sigue recayendo en nosotras los cuidados. Los cuidados de la niñez, los cuidados de adultos mayores. De la familia, del esposo. De la comunidad, del esposo, etcétera. Si logramos tener un sistema nacional de cuidados, la equidad, la igualdad, el equilibrio de la fuerza laboral va a estar ahí. Las mujeres seguimos estando más cansadas, lo cual nos pone en una desigualdad en salud. Nos pone en una desigualdad laboral porque invertimos mayor tiempo en lo doméstico más que en lo público. Entonces, tenemos que ir orientadas hacia allá. Esto automáticamente va a hacer que las mujeres en política tengamos mayor conciencia y tengamos una mayor participación. Pero no solamente en la política, sino en todas las áreas, en todas las áreas de la vida laboral y pública. Y nos va a colocar en un lugar de mayor igualdad y vamos a cortar esa brecha. Eso es fundamental. Tenemos que garantizar mayor justicia para las mujeres. Tenemos que garantizar que las mujeres lleguen a un ministerio público, pongan una demanda de violencia doméstica. Y haya justicia. De esa manera, nosotras como mujeres en la política, vamos a tomar mayor creibilidad, por un lado. Pero no solamente nuestra creibilidad. Vamos a garantizar que la brecha desigualdad se acorte. Y que la vida de las mujeres cotidianamente la vivan de una manera mucho más amable. Y que las mujeres vivan con menor vulnerabilidad. Que esto sería súper importante, ¿no? Porque finalmente quienes de pronto somos más vulneradas, sin duda somos las mujeres. Es fundamental. Desde muy chiquitas incluso. Así es. Desde que nacemos. Oye, Kiki, ya para terminar esta entrevista, cuéntame, ¿cuál es tu platillo favorito guanajuatense? Ya que has podido recorrer ahorita todo el estado en campaña, ¿cuál es el platillo que a lo mejor te ha gustado más? O el que tradicionalmente siempre digas, este es lo que me encanta. Mira, yo voy a ser una guacamallera por excelencia. A mí pónganme una guacamaya, este me encantan las guacamayas, este soy muy leonesa en ese sentido. Sí, sí. Y amo la guacamaya. ¿Con huevo o sin huevo? Sin huevo. Perfecto, así tradicional leonesa. Tradicional con salsa y cueritos y el duro. Te agradecemos mucho, Kikis. Y gracias también a ustedes por acompañarnos. Pues recordarles, Kikis me agaña, la van a encontrar a la boleta como segunda fórmula al Senado para que puedan votar este próximo 2 de junio. Gracias a ustedes, cuídense mucho y nos estamos sintonizando en más contenido de zonafranca.mx.